La nueva sede de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Guanajuato fue inaugurada en el puerto interior de Silao por autoridades federales y estatales en la materia. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, destacó los esfuerzos de coordinación por parte del Estado. Algo que se destaca hoy aquí es la coordinación entre los tres niveles de gobierno que ha mencionado el Secretario de Seguridad Pública. Al evento acudieron unidades de protección civil y bomberos de todo el Estado, también para participar de un curso de capacitación, esto en el nuevo edificio, mismo que el gobernador describió. Tendrá su salón de usos múltiples, dormitorios, área de descanso, gimnasia, cocina-comedor, baños para bomberos, etc., pues todo el equipamiento necesario precisamente para el despliegue de sus operaciones. La central de operación del sistema de protección civil se instaló en el puerto interior de Silao a razón de su ubicación estratégica y accesibilidad a la red carretera y de comunicación, según explicó el mismo gobernador del Estado. Con imágenes de Miguel Galán, Alberto Martínez, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.